Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de La Sabana con el profesor Piraquive de la Facultad de Comunicación. Profesor Piraquive, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Mucho gusto, Diego Cuan. Vamos a realizarle una serie de preguntas con todo lo relativo a lo que es el uso de las TIC, las tecnologías de información. Entonces, queremos saber, ¿qué nos puede decir usted, como brevemente, sobre lo que piensa que son las TIC o cuál es su uso? Bien, pues básicamente TIC, la abreviatura, Tecnologías Informáticas, la Comunicación y cuando las traemos a la academia, les apoyan, por ejemplo, esta entrevista en donde estás usando un medio digital y un software que vas a usar para proyectar es la TIC a favor de la educación. Hoy en día hablar de TIC es hablar de nuestro ecosistema y de todo lo que tenemos alrededor. Vale, listo. Entonces, teniendo claro el concepto de lo que son las TIC, ¿piensa usted que este factor se puede vulnerar? O sea, ¿es blanco para ser vulnerable por los hackers o alguna entidad así? Claro, pues básicamente y si lo vemos, evolutivamente siempre ha estado como los intereses y quien cuida los intereses. En pocas palabras, ustedes saben que si tienen un software instalado en sus computadores, es un software pirata, pues básicamente lo gratuito tiene un costo. Entonces, ¿cuál es el costo? Estás permitiendo, estás vulnerando tu, digamos, que tu privacidad. Entonces, siempre ha habido intereses y esos intereses que ha tenido la tecnología, pues básicamente ustedes como estudiantes deben reconocer o conocer que deben cuidar o deben guardar cierto nivel de privacidad con lo que publican, con lo que instalan en los equipos para no verse atacados o vulnerados por esos hackers. Vale. Además de todo lo que ha dicho, ¿otro método de prevención existe? Ya sea en términos legales o en términos, no sé, morales de la persona como tal. En ese orden, los morales sí, claro. Y el moral, el primero es no instales a otro al pirata. Es difícil porque ustedes como estudiantes, por ejemplo, para los de audiovisual, que necesitan las aplicaciones y no se consiguen porque el sueldo de estudiante no permite, ni siquiera tienen sueldo, no tienen dinero, y para conseguirse los programas, pues buscan una instalación, entre comillas, gratuita o fraudulenta. Entonces, craquear un programa es vulnerarse. Entonces, desde el software como tal, en ese punto. Y moralmente, bueno, moralmente, están los valores. Siempre hay que guardar la privacidad o por lo menos la cordura de lo que sería o el sentido común de lo que sería instalar software pirata o buscar las maneras. La universidad les da todas las herramientas. Tiene laboratorios para que ustedes hagan las tareas o desarrollen los ejercicios, por ejemplo, como los de esta clase. Entonces, dura de lo que sería o el sentido común de lo que sería instalar software pirata o buscar las maneras. La universidad les da todas las herramientas. Tiene laboratorios para que ustedes hagan las tareas o desarrollen los ejercicios, por ejemplo, como los de esta clase. Entonces, es quien, profesor, quien guía este curso que están en este momento tomando, el que les va a, digamos que orientar para evitar que esta situación se repita o se genere o se replique. Listo. Ya último, para contextualizarlo, nuestro proyecto se quiere llevar a cabo dentro de una institución. Sabemos que en las instituciones colombianas muchas de las veces el uso de las TIC no es el adecuado o que incluso no tienen los recursos para llevar estas a cabo. Piensa usted que con una mejora en los gobiernos o con un mejor manejo de los recursos se puede llegar a que todas las escuelas de Colombia tengan un mejor uso de TIC o pues sus estudiantes sepan cómo llevarlas así sea que no las tengan. O sea, me explico. Si ellos no las tienen, pues que las puedan implementar como en la casa o en los momentos que estén usando tecnología. Ya lo contestaste muy bien. No, básicamente cuando estamos hablando de los gobiernos hay demasiados intereses alrededor. Para no ir tan lejos, si ustedes recuerdan cuando un profesor les ponía alguna herramienta y ustedes esa herramienta no la veían llamativa o incluso un documento de Word para que sí existen otras aplicaciones mucho más divertidas. Entonces, en primera instancia es como un columpio o es como un círculo vicioso o un círculo... Si ustedes recuerdan cuando un profesor les ponía alguna herramienta y ustedes esa herramienta no la veían llamativa o incluso un documento de Word para que sí existen otras aplicaciones mucho más divertidas. Entonces, en primera instancia es digamos que es como un columpio o es como un círculo vicioso o un círculo virtuoso en donde si ustedes aceptan digamos que un presidente o un presidente de una compañía, un director acepta un dinero para favorecer a ciertas personas o incluso ustedes como usuarios en vez de hacer juicios o emitir como cosas puntualmente un software que están haciendo, el censo. Entonces, no, ¿para qué un censo? No, no hagamos censo, eso no sirve. Entonces, automáticamente todo el dinero que el gobierno invirtió en desarrollar una estrategia TIC para mejorar nuestra capacidad desaparece. Entonces, preguntarse puntualmente, ¿ustedes ya hicieron el censo? ¿Entraron a la página web? ¿Hicieron en su momento el censo cuando se solicitó? ¿O le parece que es una cosa de, es que eso es de los abuelos, no, es que eso va a perecer? Si, esa es la forma, digamos que la forma de ver, eso no cambia con los años. Para eso ustedes se están formando, para eso están tomando este tipo de cursos, para que cambien la forma de ver precisamente el uso de estas herramientas a favor de su proceso educativo. Listo, muchísimas gracias. Gracias, esperamos que esta entrevista dé frutos y nos ayude para continuar con nuestro proyecto educativo. Muchísimas gracias.